Cuidado Lopo, Pizano, la dejó pasar. Apareció el número 11, bandera, señores. Esa pelota con la que daba ayer la más giró y de media vuelta. Le bajó bajo cruzado, inalcanzable para Villete. Y se decreta el primero en el marcador. El primero para de Arau en 21 minutos. Atlético de Arau, Sport Boys del Callao, 0. Pasiva marca de Sport Boys. Una pelota que termina paseando por el área. El centro es de Elsa Rodas, que en realidad es un pase del primer palo. La viveza que termina para dejar pasar la pelota y aparece luego Nery Bandera. La viveza de López Pizano, que pone...